En la última semana del mes, perdónenme si me tengo quebrantar. En el mes de septiembre, la última semana, yo siempre había sufrido de mitirones. Me ordenaron una ecografía y resulté con quistes, tenía tres quistes más un lóbulo que me estaba creciendo. Bueno, conocí aquí al Padre y esta hermosa población por intermedio de un pariente. Me dijeron, vayan del Padre que Él lo va a sanar en el nombre de Dios. Me hicieron después de, vine aquí donde el Padre en la primera semana de octubre. Él me puso sus manos benditas. Y exactamente la semana pasada me empezaron a hacer ya exámenes definitivos para ver qué iban a hacer con mis quistes y con ese lóbulo que me estaba creciendo en mis tiroles. Fui a donde la internista, le me llevé los exámenes que me hicieron y todo. En el mes de septiembre también habían hecho los mismos exámenes de mi... Unos exámenes generales que le hacen ahora están extremadamente altos, super altísimos.